No comí todavía, ni almorcé. Entonces andaste, si no trajiste vueltas, andaste. Estábamos esperando. Era nuestra última esperanza. Es nuestro rockero de cotición que trajimos hoy acá. No, no se enojen conmigo. Vos vamos, Nico, fuerza. No, iba a entrar después, pero bueno, esta primicia de Arsenal Descendido nos obliga a entrar mucho antes y a decir que estallaron las redes sociales y Arsenal se convirtió en tendencia. En tendencia, primer tendencia en Argentina en Twitter y acá vemos algunos memes. ¿No? Miren, Arsenal se fue a la B, la bronca de sus hinchas. No hay nadie, ¿no? Porque al equipo del viaducto siempre lo cargan por los pocos hinchas que tienen. Bueno, por eso lo dicen el arce, ¿no? Claro, bueno, y también, bueno, Vélez también lo tiene muy alquilado. Ah, bum. Qué lindo, qué motivador. Por eso no será. A ver, Arsenal se fue a la B, la bronca de sus hinchas. Acá hay otro, miren. Miguel Rilos nos da esto. Descendió a Arsenal y festejando los memes con respecto a los Simpsons. Nunca faltan los Simpsons. Los Simpsons siempre están presentes y sobre todo en esta cuestión futbolística, ¿no? Acá que dice, qué lástima que el señor Senal dijo nunca a nadie, siguen diciendo cómo lo castigan. Pobre el equipo del viaducto. Sí, la indumentaria, sí, me gustó, ¿no? Es rara, ¿no? Esa banda cruzada con celestia y roja. Es una mezcla del equipo de Independiente con Racing, ¿no, no? Fiora, que sabe mucho más de deporte. Claro, claro, ahí en Avellaneda. ¿Cómo es esa historia? Esa conjunción de cuando fundaron Arsenal allá por el año 57 de hinchas de Independiente y de Racing, por eso los colores. Claro, mirá. Y por eso también la cercanía de Avellaneda con Sarandí. Bueno, acá podemos repasar muchos más memes. A ver, acá tengo más abajo. Qué injusta es la vida que no le permitió a Julio Grondona haber descender Arsenal ni terminar en cana. Bueno, este es un palito, ¿no? Para Julio Humberto. Que descase en paz. Acá tenemos otro meme. Arsenal siguió llevando a la misma gente en las malas que en las buenas. Hay que reconocer. Acá vemos cuando salió campeón de alguno de sus 5 o 6 títulos que consiguió. Que, bueno, fue muy poca gente. Claro, que el obelisco estaba copado, ¿no? Mirá, ahí lo podés ver. No seamos malos. Pobre Arsenal, que después de 16 años en primera le toca descender a Avellaneda Nacional. que Boca todavía sigue siendo el único equipo que sigue en primera, ¿no? Que no descendió. Es el único que ascendió alguna vez y que nunca descendió. Sí, exactamente. Por ahora, ¿no? Sí. Arsenal compartió ese... Seguramente va a ser así durante mucho tiempo. Sí, creo que hay un par de equipos que no pueden decir nada de nadie, ¿no? De Arsenal mucho menos. Escuchame. El número uno como es River Plate que le tocó jugar en la B. Ah, bueno, bueno. Sí, claro, bueno. Eso fue increíble. A ver, por más que no seas futbolero, estás mirando la tele, estás en el momento más álgido y ves que River se va a la B. Es increíble. Sí, impactó todo yo, que soy cero, futbolera. Totalmente fue un impacto. Momentos impensados. Claro. El descenso de River primero y también el independiente después. Fueron momentos impensados en el fútbol argentino. ¿Qué le siguen diciendo, Nico, los memes? A ver, tenés alguno. Mirá, a ver, acá tenemos mucho más. Bueno, las noticias, luego 16 años en primera, Arsenal pierde la categoría y jugará la B nacional. Bueno, y muchos periodistas deportivos. Acá, bueno, algunos datos, ¿no? Que va a jugar su undécima temporada en segunda división. Ahí estamos, ¿ves? Arsenal en las buenas, Arsenal en las malas, en la B. Muestran igual, es la misma fotografía. Miren. Claro. Te lo muestro en las buenas, en las malas, en la B. Bueno, pobre Arsenal. Un saludo grande para todos los hinchas de Vecto. Bueno, vale destacar entonces que también es un club que fue creado, como decía Fiora recién, en el año 57. Fue diseñado, un club diseñado. No digo, no quiero decir la palabra escritorio, porque siempre escritorio en el mundo futbolero suena mal. Digo, pero fue diseñado. Un equipo que no es que nació en ese barrio, fundado por vecinos, como suele suceder o como por ejemplo son los equipos tradicionales. Siempre fueron inquietudes de algunos vecinos que se juntaron, que hicieron un club que fue creciendo y se convirtieron en lo que son hoy en día. En el caso de Arsenal fue un club más diseñado. Es decir, Julio Grondones era un tipo que estaba muy vinculado con el fútbol, que había, bueno, que fue luego del presidente del AFAN, más ni menos, pero fue una inquietud de gente que ya estaba vinculada al fútbol y decidieron hacer un club. Pero usted, ¿de qué cuadro es? Que hablan tanto, ¿de qué cuadro es? No se me nota, de boca, miráme un poquito, ¿de qué cuadro puedo ser? ¿Y por qué debería ser? Negro, peronista y bostero. Por eso nada más. Muchas gracias. Le agradezco. Bueno, y ahora sí. Vamos a cambiar un poco el tema. La información nos traslada a...